¿Cuál sería el aporte que puede hacer la biología del conocer a la profesión del coach ontológico? Bueno, yo creo que no es distinto que el aporte que la biología del conocer puede hacer a cualquier persona que esté interesada en entender, particularmente en entender lo humano. Bueno, hay muchas maneras de entender lo humano, hay muchos entendimientos que son posibles, pero, y este es uno que siendo uno más es particular, en tanto explica esto, explica lo humano desde su origen en el contexto de la biología. Y por tanto dice cosas que son ontológicamente, si es que en la medida en que uno considera que esta explicación es legítima, o la acepta, porque podría no aceptarla, por cierto. Yo sí puedo decir responsablemente que es una explicación legítima en la biología. Entonces si uno se para desde ahí, entonces entiende cuestiones, digamos, es mejor saber que no saber. Tiene un alcance sobre el quehacer con lo humano que no es trivial, que tiene que ver con entender el fundamento del humano en su origen, en el modo en que se origina. Y, bueno, los coach ontológicos, de la misma manera que cualquier otra persona que tenga interés en operar, en hacer cosas con otras personas, en el ámbito de lo humano, va a encontrar en esto herramientas de reflexión, de entendimiento. Y ya puedo.